Hola, estimados clientes. Buenas noches. Soy Camelo de Chile. Hoy vamos a hacer un charal vivo en el mercado de Yiwu, en nuestra ciudad. Aquí estamos en Yiwu, una ciudad de China. Y ahora estamos en un mercado, se llama mercado de Yiwu. Es un mercado mundial. Aquí hacemos negocios con los clientes de Sudamérica o todos los países del año americano. Hoy vamos a visitar una parte del mercado de Yiwu, la zona 2, y en primer piso, la parte de mochila. La parte de mochila, la bolsa y carteras. Vamos. Si en el futuro usted tiene la capacidad o voluntad de que venga a China, mejor venga al mercado de Yiwu para hacer negocio aquí, y cada año viene bastante grande de Latinoamérica, porque aquí es un mercado muy adecuado para hacer negocio y hacer la importación. Y claro, el proceso de charla en vivo, usted puede agregarle el número de la pantalla. Más tarde, después de charla en vivo, nuestro asistente va a poner en contacto con ustedes y responder a sus consultas lo antes posible. Y vamos a visitar a una tienda, porque ahora es muy temprano para los proveedores del mercado de Yiwu, así no se abre todo. La mayoría de los proveedores están en su casa y están en el camino al mercado de Yiwu. ¿Qué se llama? Sí. Sí. Y vamos a visitar a una tienda de este mercado. Años a la mañana. Y vamos a visitar a una tienda a ver sus productos. Esta tienda demuestra la mochila. La mochila de hombre, mujer y también la mochila de niño. Mira, desde esta aquí. ¿Por qué no te vas a ir? ¿Por qué no te vas a ir? La mayoría de las mochilas se venden por mayor, es decir, se venden por caja. Por ejemplo, puede ser dos cajas, dos cajas por modelo. Pero la cantidad mínima de una tienda es diez cajas o vende cajas, se vende de proveedor. Por ejemplo, este proveedor, vamos a conocer la cantidad mínima de esta tienda. La cantidad mínima de esta tienda es 5 cajas. Es decir, con estas 5 cajas usted puede comprar 5 modelos. 5 modelos, una caja por cada modelo. Y una caja viene con 60 unidades o 60 unidades, depende de la medida de la mochila. Y una mochila tiene, son surtidos, repetidos surtidos. Puede ser que una caja tiene 2 o 3 colores. Por ejemplo, este modelo, vamos a ver, este modelo puede ser un mismo modelo pero con 2 diseños. Uno es eso. Una sugerencia, porque Spiderman es una figura de Disney. Este producto no podemos exportar. Podemos exportar los productos sin marcas o con unas marcas desconocidas. Es decir, no es tan famosa. En la pantalla de nuestro chat amigo hay un contacto. Es un contacto de nuestra jefa. Agrega el número de la pantalla y puede hablar con mi jefa de nuestra empresa. Y más tarde nuestro asistente va a poner contacto con ustedes y responder a las consultas lo antes posible uno por uno. Así es más fácil para ustedes conocer bien nuestra forma de trabajo. Y vamos a conocer más productos. Por ejemplo, antes exportamos muchos modelos de aquí. Son para viajes, ¿no? La mochila lleva bastante productos o cosas. Y también hay... Por ejemplo, aquí hay un loco, ¿no? Si usted tiene la necesidad de... ¿Cómo se llama? Si usted quiere poner su propia marca, no hay ningún problema. depende de la cantidad de util. Aquí se pone su propia marca y aquí con la etiqueta de util. Y aquí. Es decir, aquí en el mercado de EU los proveedores aceptan el pedido personalizado. Mira los detalles del producto. Y ahora vamos a conocer unos modelos que venden más en el mercado hispano brand. ¿Quién es el mercado? 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 La dueña me dijo esta fila de mochila lo venden más en Sudamérica. También esas. Las mochilas son para computadores portátiles. Las mochilas son para computadores Sí. ¿Quién es el mercado? ¿Quién es el mercado? Ni hay ya. ¿Quién es el mercado? Y ahora vamos a ver las consultas de los clientes. ¿Cómo traigo el producto a Salvador? Nosotros somos agentes de compra. Eso es nuestro trabajo. Es decir, nosotros podemos hacer todos los trabajos de explotación desde China. Y usted solo necesita un agente de aduana en su país. Por eso comunica con nosotros y nosotros podemos ayudarle a hacer todos los trabajos de compra. Si usted lo deja en su contacto, más tarde nuestro asistente va a agregar el WhatsApp de ustedes y te mando los mensajes. Uno por uno. Escortar es un producto que también se vende mucho en el mercado de EU, pero en otra parte. En el mercado de EU hay cinco edificios y cada edificio maneja distintos productos. Por ejemplo, ahora estamos en el edificio 2, es decir, el distrito 2. Aquí en el primer piso se venden los productos de mochila, la bolsa, esos productos. En el segundo piso venden otros productos de cocina, etc. Los servicios, cabres, accesorios de celulares, esos productos. Si usted quiere conocer más productos, puede agregarle el número de la pantalla. Y cada semana hacemos chalad vivo. Por ejemplo, la semana pasada, hacemos un chalad vivo en la parte de los productos de cocina, accesorios de cocina. Si usted quiere conocer más productos, hay la posibilidad que en el futuro te mostramos la parte de otro producto. Cada semana tenemos dos veces de chalad vivo. Sí, la mayor forma de información usted puede conocer por Whatsapp, porque por Whatsapp nuestro asistente exhibe los mensajes para conocer más información. Hola, me interesa, hola señor. Sí, tenemos muchos clientes en Chile. Somos una gente que se dedica al mercado de hispanohablantes. Por eso, trabajamos con todos los países que hablan español. Mi colega me trae un producto. Yo creo que esos productos se utilizan bastante en el mercado de Sudamérica, ¿no? Es como una cintura o cinturón. Se llevan billetes de Prada y documentos. Son dos visos. Hay tres. Es uno también. Eso puede ser para señoras. Y vamos a conocer más consultas de los clientes. Sí, sí, habito muchos clientes dejar su contacto en la pantalla. Y así, más tarde nuestro asistente va a agregarle el número a ustedes y te escribe los mensajes. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La estudiante me recomienda un modelo. Sí, sí, sí. Son tres modelos y vamos a conocer uno por uno. Primero con esto. Mira este tiene dos colores. Esto y otro. Es una mochila para niña. Tres alineos. Mucho espacio. Tres pisos. Primero y segundo. Y tercero. Si usted tiene la oportunidad de que venga a China, puede tocar la calidad. Es muy buena. La tela es muy buena. El brillo. Y vamos a conocer el segundo. Es un juego. Tres diezas son un juego. Primero para llevar bolígrafos, etc. Esto puede ser para niños pequeños. Esto solo tiene un tisor. Los tres son un buen juego. Y vamos a conocer el tercer juego. Tiene muchos pisos. Aquí. Se lleva dabre. Mira. Esos papeles son para demostrar las mochilas. Pero también se puede hacer así. No. Sin papeles. Sin nada. Es otro color de este modelo. También vienen tres huevos. Son un modelo. Pero una caja viene el... Surtidos. Dos colores. O puede ser tres colores. Depende del diseño. Depende del modelo. Es un modelo. Muy lindo. Si lo ven. Vamos a conocer el tercero. Muy bien. Mira. Esto. Mira. Esto. Y. 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 Este modelo. Para tomar agua. Debo tomar. La olea. Y. También viene tres pesos. idos. Y. También. Pero este modelo también tiene otros colores ¿Esta parte es práctica? Esta parte es práctica Y esta es tela Maya Es otro modelo de parecidos Todo viene entre pisos yo creo También hay otro diseño Otro diseño ¿Puedo decirle a ustedes sobre el precio de este modelo? ¿Puedo decirle a ustedes? 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 ¿No? Celulares no… Celulares no podemos exportar los celulares de marca Por ejemplo una marca muy famosa se�va no tiene autorización que esa marca de Huawei, de Samsung podemos exportarlo ¿Qué empresa ya no aprende atención a una página shields? ahora estamos en una tienda si usted quiere conocer un modelo de esta tienda puede decirnos y nosotros vamos a demostrar a ustedes en más detalle y la cantidad mínima de un modelo puede ser 60 o 50 unidades depende del modelo por ejemplo, este modelo puede ser 60 unidades en una caja hay un cliente en las consolas puede poner un nombre propio de la mochila claro sí, puede agregar su loco o su nombre de su empresa en esta parte o en una parte cualquier parte depende de usted depende de la cantidad de compra de usted porque la mayoría de los proveedores de mercado de iu son de fábrica la fábrica puede hacer la compra según la necesidad de ustedes y esos modelos también lo van de bastante hay un cliente nos consulta si no tiene licencia artística igual se puede exportar nosotros perdón, si usted no tiene la licencia mejor no exportamos esos productos y si compra las 5 cajas ¿cuándo sería repuesto? depende del diseño no todos los modelos son para el mundo que venden se puede lograr el diseño es un tema complicado usted necesita consultar un agente un agente de su país porque nosotros hacemos los trámites de exportación de China y usted necesita un agente de su país para avanzar los trámites de importación por eso mejor usted lo deja en su WhatsApp y en nuestros amigos más tarde nuestro asistente va a agregar el contacto de usted y te mando más información por WhatsApp juguetes 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 está juguetes está en distrito 1 el piso primero ¿qué más tiene para nosotros podemos exportar muchos productos aquí en el mercado hay 5 edificios cada edificio maneja su propio producto por ejemplo aquí son la parte de mochila y también otra parte en distrito 1 se venden los productos de juguetes pisutería y algunos productos de navidad árbol de navideños y tercer distrito 3 demuestra los productos cométicos maquillaje y también algunos productos de escolar deporte deportivos esos si ahora estamos demostrando los productos en U porque nuestra empresa estamos en U así es más fácil para usted conocer la forma de nuestro barco y también el mercado de nuestra parte terras terras también se venden en mercado de U en 34 y ahora vamos a conocer otra tienda de otra parte de mochila o cartera vamos aquí el mercado de U la tienda demuestra sus productos pero si quiere conocer más información de su fábrica también podemos acompañarla a ustedes y vamos a conocer el mercado de U es 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 un mapa es un mapa del mercado de distrito 2 mira aquí distrito 2 esta parte hay 5 pisos vamos a conocer primero la maleta la maleta mochila y el segundo piso herramientas herramientas de construcción y tercer piso accesorio de cocina y el cuarto otro producto es como se muestra todo el producto de tres de tres piso de esos tres piso el tercero es la oficina del mercado de no no venden productos aquí es una mapa se escriben más detalles más detalles de cada parte y antes estamos aquí sí 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 y aquí es otra parte vamos a conocer más del mercado de yu ropa sí también antes exportamos las ropas herramientas en qué zona de China estamos en el sur de China en la provincia se llama Zhejiang está cerca de Shanghai cuidado estamos en Segundo Biso Segundo Biso de Mica de yu de Y sí, estamos cerca de Sánchez. Hola, me interesa la compra de juguete y maquillaje. ¿Juguete? Yo creo que sí. En el futuro vamos a presentar juguete y maquillaje porque son dos productos complicados. Cada tienda le demuestra su propio diseño y la parte de juguete y maquillaje es muy grande. Hoy vamos a conocer la mochila y tarjeta, los productos de este rubro. ¿Cómo hacemos pedidos? ¿Usted puede hablar con nuestro asistente? Nuestro asistente va a hacer la compra para ustedes. Hacemos una lista o puede... Nosotros llamamos la plataforma. Con esta plataforma nos confirma el pedido. Y usted nos paga y nosotros pagamos a los proveedores. Porque la mayoría de los proveedores del mercado de EU no tienen el derecho de exportación. Y también no saben bien el idioma de ustedes. Son chinos. Solo hablan chino y poco inglés. ¿Quién es asistente? En nuestra empresa hay más de 60 trabajadores lamentables que hablan español. Por eso, si usted quiere hablar con nuestro asistente, no sé con quién, pero sí. Nuestro asistente o mi colega, si ellos hablan español. Necesito importar para Ecuador. Sí, yo tengo mucho, mucho creyente desde Ecuador. Siempre exportamos los productos a Cualaquín, ¿no? Por el puerto marítimo. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Antes exportamos muchos productos a Colombia. Sí, hacemos negocios con todos los países que hablan en Colombia. Son productos que tenemos. Dios a Bolivia. Sí, también. Ah, sí exportamos nuestro producto a Sudamérica. A mí eso existía. ¿De origen? Ah, sí, certificado de origen. Es un buen documento para importar los productos. Eso es necesario. Mejor vamos a ver. ¿Cómo se llama? Estoy buscando a mi colega. Mi colega me dijo que hay una tienda en la que antes hacemos la compra con ellos. Así es más fácil conocer su producto. ¿Cómo se llama? Estamos en una tienda y antes hicimos la compra con este proveedor. La mayoría son bolsas de mujeres, muchos lindos diseños. Vamos a conocer unos modelos populares de esta tienda. El dueño de esta tienda me dijo que esos modelos son más populares en Sudamérica. Y un modelo puede venir en tres colores. El dueño me dijo que este modelo puede ser cuatro colores. La cantidad mínima es 200 unidades. 200 unidades puede ser cuatro colores, es decir, 50 unidades por color. Por eso, si usted quiere conocer más información de esta cartera, la bolsa puede dejar su mensaje por charla en vivo. Son tres episodios. Vamos a conocer otro. mira, es otro si otro diseñe aquí sí, ¿no? también, ¿no? bueno, a mí esta tiene que aceptar el pedido personalizado es decir, voy a poner el bloco de ustedes en la mochila o cartela o bolsas mira, muy lindo este no es tela, este es práctico este modelo también viene en dos colores mira, es otro modelo este viene más diseño también es práctico no es tela, es práctico si usted quiere conocer más información puede dejar su contacto el precio de este modelo el dueño me dijo vende bien voy a cambiar de dólares el precio es más o menos 3 dólares el precio de este modelo el precio de este modelo es 3 dólares no, no 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 ¿cómo está? ¿cuánto tiempo? ¿podemos solicitar cualquier productor? ¿cuánto tiempo nos demora en llegar a Colombia? Esta parte usted tiene que conocer dos partes de tiempo. Primero, si esta tienda o esta fábrica necesita la producción. Si este producto necesita tiempo para preparar, depende de, por ejemplo, antes compramos esta mochila, lo prepara más o menos 30 días, más de 30 días, pero si hay algún producto, ya lo guarda en su almacén suficiente, 7 días para preparar el parque, y también usted tiene que conocer el tiempo de envío. Es una forma más útil, es por barco, por barco demora 30 días en llegar al puerto de Sudamérica y también Centroamérica. El envío, el costo de envío tenemos que conocer de cuantas unidades usted necesita, porque la mayoría de las empresas de logística lo compra por volumen y el peso. Mi colega está demostrando más diseño, más modelo de esta tienda. Ah, sí, 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 sí. El tiempo de envío, el tiempo de envío desde nuestro puerto a Puerto Cayo demora 30 días. Y el tiempo a México, hay algunos puertos solo demoran 30 días. Y vamos a conocer las consultas de los clientes. Voy a escuchar tu pregunta. Voy a escuchar tu pregunta. Sí. Y pide varios modelos, pero sí, no hay problema, siempre exportamos los productos por comedor, por comedor concreto o por la carga suelta, siempre somos afentes de compra, exportamos los productos por mayor. ¿Está abierto el puerto de China para llegar al vuelo internacional? Sí, pero no sé si usted puede obtener la visa a nuestros países, porque si usted quiere venir a China, primero vuelo y visa al mismo tiempo. La visa. Y la tercera parte, si usted llega a China, hay una cuarentena, un hotel, más o menos 7 a 14 días. ¿Usted quiere ver flores y plantas artificiales? Este rubro C, ese producto está en el tristito 1, el primer piso. ¿Cuánto es el monto mínimo para poder comprar? El monto mínimo de nuestra compra es $10,000 dólares, pero $10,000 dólares se puede comprar varios productos con varios proveedores o varios rubros. Pero esta tienda es 200 unidades por modelo. Hay algunos clientes que nos dijo que necesitan el catálogo. La forma de trabajo de mercado es especial. Aquí la mayoría de los proveedores no tienen catálogo, porque en su tienda usted puede ver la mayoría de sus productos. Así no necesitan un catálogo, porque en su tienda usted puede ver la calidad y los materiales de cada mujer. ¿Qué documentos necesitan para comprar a través de usted? ¿Nosotros podemos ayudar a ustedes a hacer todos los trabajos de compra en China, los trámites de explotación sobre la importación? ¿Usted necesita buena gente de aduana en sus países? Más información que un tío para Colombia. Para Colombia siempre exportamos los productos a buena apertura. Mi colega está demostrando unos modelos de esta tienda. ¿Cuál es el costo de envío? Perdón, esta parte no puedo decir a ustedes ahorita porque tenemos que conocer qué producto compra usted para conocer el volumen total, ¿no? El volumen y el peso. Así cobramos la comisión. La comisión depende de la compra de usted. Si usted quiere conocer más información puede dejar su contacto. Más tarde nuestro asistente va a poner contacto con ustedes. Ahora le escribo la página de nuestra empresa. Usted puede ver más información por esta página. Espinosa, ¿eh? Hoy ya conocemos los dinarios de mochila y después de conocer más productos en el futuro y sigue nuestro Facebook y usted puede ver más Sharan vivo en el futuro. Y por favor, déjale su número de WhatsApp y más tarde nuestro asistente va a poner contacto con ustedes. Y hoy es todo. Y vamos a... nos vemos en el próximo Sharan Yu. Sí, por el final no he estimado los clientes a dejar su contacto. Su contacto, nuestro Sharan vivo y más tarde nuestro asistente va a poner en contacto con ustedes y te escribe más información por WhatsApp uno por uno. Y buenas noches y nos vemos. Chao.